Begoña Zamorano, uno de los miembros del comité de árbitros de la Federación de Gol de Madrid. Cuéntanos un poco, ahora que termina el 2019, ¿cómo se hace el balance de este año con la implantación de las nuevas reglas? Pues el balance ha sido muy positivo. La verdad que los jugadores enseguida se adaptaron a las nuevas reglas. Quizá lo que al principio costó un poco fue la rutina del dropaje, que pasamos de dropar a la altura del hombro a la altura de la rodilla. Y ahí la rutina les hacía equivocarse, pero enseguida se adaptaron, como os decía, a las nuevas reglas. Y la implantación ha sido, y el balance, muy positivo. ¿Con qué te quedas? ¿De todo el año qué es lo que dices? Yo creo que esto es lo que más ha beneficiado al golf. Pues mira, el ritmo de juego ha mejorado muchísimo. Creo que las reglas que estaban enfocadas a mejorar el ritmo han sido muy positivas. Creo que además los jugadores han tomado conciencia y estamos terminando los recorridos 18 hoyos en 4 horas y media, que es uno de los objetivos, como os decía, que se perseguía. ¿Y si hay que poner un pero? ¿Algo que sea lo siguiente a cambiar o algo así que creas tú que todavía se puede mejorar? Se puede mejorar en que el jugador se acostumbre a que él es su propio árbitro, que tiene que cumplir las reglas, que tiene que conocerlas y que es un juego de autorregulación. Ahí es donde tienen que trabajar más los jugadores, sobre todo los noveles. Fenomenal. Pues muchas gracias, Begoña. A ti. A ti.